La Biblia estaba muy guapo, era muy bailador, muy cantador, una persona muy trabajadora, era muy buen pescador, todavía después enfermo, tuvo el privilegio de sacar más camarón que los demás compañeros. La vida nos ha pegado muy duro, con tragos muy amargos. La vida nos ha pegado muy duro, con tragos muy duro, con tragos muy duro, con tragos con tragos muy duro, con tragos muy duro. Suberto, ten el desayuno. Ven, ven el café. ¿En qué año encerramos a Alberto? Ya que se quedó ahí en ese corte. En el 95. En el 95. Y ya fue cuando la policía ya no piso que lo cargara afuera. Y fue cuando ya lo encerramos por completo. En ese tiempo. Un doctor me dijo que eso le venía de una enfermedad llamada Carrasco. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Es un síndrome. Por eso digo. Es quien sabe. Sí se. Jesús Muriel servía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Te acuerdas? Gracias. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas una silla? Ven ven ven. No te metas porque voy a lavar ahí. Espérate, cuéntame. Ven 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 ven. Acá está, aquí está, aquí está la silla Vete Mira Un parque, otro parque Un parque, otro parque No, levántate ya Cállate tú Me callo verga, ¿por qué me voy a callar? Ay, qué madre No más Ahora me voy a callar no más, porque tú digas No, levántate de ahí Son cosas muy pesadas Mucho Y apenas el que lo ha vivido sabe lo que son esos sufrimientos Porque ver un hijo así Es un pedazo de tu carne Que nunca vas a supejar Lo miro encerrado Y hay veces que me digo, bendito sea mi Dios Hace cuenta que tengo un puerco encerrado Llevándole comida y agua Mala la comparación Pero No tiene otro genio Hay veces que me enojo Porque de impotencia De coraje De un coraje que no sé de dónde me viene Pero pues Me lo tengo que aguantar Es una tristeza muy grande Tener un hijo así Mucho Y Gracias por ver el video 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 Atardeceres El mar me olvida Y me olvido Gracias por ver el video